Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Soy Cintia Tixi, tu terapeuta holística de confianza. El día de hoy nos acompaña Anaí. Hola Anaí, ¿cómo estás? Bien, hola. Vamos a estar realizando una terapia de atención consciente, así que acompáñennos. Este ejercicio lo pueden hacer justo antes de acostarse, con el fin de preparar su mente para el descanso. Para ayudarse con este ejercicio pueden tener a mano una libreta para apuntar cualquier sentimiento de enfado, tristeza o culpabilidad que les mantengan despiertos. El día de hoy realizaremos un ejercicio llamado El Bosque Encantado, de la doctora Arlenka Unger, del libro Dormir. Vamos a empezar inhalando profundamente. Inhalamos en cuatro tiempos, sostenemos la respiración, cuatro tiempos. Exhalamos cuatro tiempos, volvemos a sostener la respiración y repetimos este ciclo. Los sentimientos de disgusto y ansiedad pueden ser un obstáculo para conciliar el sueño. En el entrenamiento de la inteligencia emocional pretendemos crear una sensación de nitidez y seguridad en la mente. Prueba esta visualización, que es como un escenario de un cuento de hadas. Les puede ayudar a pasar de un estado de angustia a uno de calma. Siéntense o acuéstense en un lugar donde se sientan cómodos y cierren los ojos. Imaginen que es de noche y que están en lo más profundo de un bosque encantado. La oscuridad es intensa, pero no tienen miedo. Elijan un camino entre los árboles. Sientan el blando suelo del bosque bajo sus pies y aspiren el aire fresco. Se dan cuenta de que están muy cansados y buscan un lugar para descansar, pero los árboles son más anchos en esta zona y les bloquean el camino. Desearían que les dejaran paso. Mágicamente los árboles se separan para mostrarles un claro en el bosque. Un santuario para ustedes. Se acuestan sobre un musgo blandito y mullido y se quedan dormidos. Cuando despierten con el sol, estarán de vuelta en su mundo y se sentirán renovados. Gracias por acompañarnos el día de hoy con este pequeño ejercicio de Mindfulness. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adma Namasté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!